Vamos a Keito, cuando he entrado digo, pues mira, no parecía tan mal, pero claro, ya te ves para acá y dices, mmm, es pequeña, parecía mejor, eh Nada, oh no tío, no me empieces a poner, por favor No me empieces a poner bases pequeñas por ahí, para meterle C4, que al final me arruináis aquí tío, me arruináis Me arruináis, ladrones, ladrones, hay moto, ni moto ni mota, hago la camioneta tampoco, aquí no hay de nada Aquí no hay de nada tío, pues nada, abre lo que podamos Cuando estaba niño, pasaba un señor vendiendo vidones, servía y para adentro, a ver, yo cuando era niño, en mi pueblo, por lo menos, el pueblo de mi madre Yo bajaba con una lechera, vale, es un recipiente así con una lecherita, eh, iba ahí a la vaquería y le decía, venga, deme usted, llena usted la lechera Te llenaba la lecherita, te la llevabas a casa y luego había que hervirla, obviamente, y a funcionar, porque esa leche recién extraída de la vaca ahí directamente Eso no estaba ni pasturizado ni nada Así que, a ver, vamos a abrir por la puerta He visto bancos de trabajo por las ventanas, igual aquí están los bancos de trabajo Ah, no, hay cofres, cofres, qué susto me he dado, qué susto me he dado, mira, de colores Y de colores, abrimos la otra también, ya que estamos, abrimos la otra base Esta pequeña, bueno, vamos a ver primero si hay algún muro que no sea nivel 3 Abrimos esta pequeñita, vamos a abrirla también, ¿no? Me la llena usted de leche, menos mal que era el niño Sí, Violeta, a la que no te equivocas y entrarás en la iglesia No había problema diciéndole ese al de la... al de las vacas No, mi pueblo no es de la Comunidad de Madrid, efectivamente Venga, abre aquí Abre por aquí Ladrones me habéis robado Me habéis joder una ducha, tío Una mierda de ducha Si es que se veía venir A la que había cofres en una, digo La otra va a ser estafa, eh La otra va a ser estafa, ladrones, ladrones A la diobre, ahí va el brazo Cómete a este Cómete a este que está riquísimo, mira a este también Este también para ti Si es que lo veía venir, eh Lo veía venir Madre mía, sí, sí ¿Será para que me bañe? Pues esto no es apesto Hasta la música cambió cuando vio la ducha Ya te digo Vaya estafa, eh Vaya estafa, no me puedo ni duchar encima Encima no me puedo ni duchar Ladrones, ladrones Pues venga, abre y cofres A ver, da por el fondo Aunque aquí no sé si vamos a hacer 100 de ruido si quiero Por lo menos con los cofres Buen... Parecía mejor, eh Según he abierto el cofre, parecía mejor Es que los cupones verdes y los amarillos Mira, me los voy a llevar Porque luego tengo que ir al bunker alfa a recoger cosas Si no hay otra cosa Me las llevo Máscaras de gas creo que ya no me caben Sinceramente Espera Está puesta así Está puesta así No sé si está puesta la comida o no está puesta la comida No veía ahí A ver, no se ve bien, ¿no? Tómala Tómalo ahí Esto le acaba de meter un crítico con la sierra Hay 80, eh En toda la jeta, eh Le ha metido en toda la jeta Pero cómete a este Mírale Cómete a ese O a ese, venga, a este también Venga, cómetelo Ahí está, va bien Mételo 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 Uno menos Pega el perro Es que pega más que yo el perro, eh Pega el perro más que yo, eh Una cosa loco Para, 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 para El sprint no te crees que más te falta Así que si no va a salirle grande Tampoco, a ver Bueno, mira Nueve piezas de torreta Oye Ni tan mal A ver, un cofre entero Para solo eso Pues es un poco roña Pero nueve piezas de torreta Por lo menos es un objeto bueno Mira, el alcohol me lo tengo que llevar Que me estoy quedando sin alcohol Y esto también me vale Palanquetas no Y martillos Es que tengo dos millones de martillos Si no hay otra cosa Yo que sé, igual me lo llevo Pero es que lo tengo que acabar borrando O sea Más martillos, tío Mira, el alcohol sí El alcohol me viene bien El filtro Porque cabe bien en la base Pero no por otra cosa Vamos a dejar cosas en la moto Es que no Aquí no va a ser si va a hacer falta Hacer dos viajes También lo digo Esta es mi cuenta principal, Henry, sí Esta es mi cuenta principal Las banderas que aparecen en la de mi nombre Son el evento de suministro El evento de suministro Que te va diciendo ahí los puntos que llevas Vale, dejo el alcohol Que el alcohol me viene muy bien Porque me va pidiendo a veces hacer botiquines Y me viene guay Las piezas de torreta guay Parte de motor una pila Pues vale, son pocas Pero me vale Y el... Bueno, llévate mejor el cupón rojo primero Habrá que llevárselo todo Si es que aquí tampoco... Tampoco hay mucho para llevarse Así que... Una cosa loca Vale Vale ¿Qué nos queda aquí? Vale Sesenta y tres Setenta Bueno, mira Ah, pues mira Habíamos dejado una pila ahí, eh Pues igual hay que intentar Oh, mira Ahí empieza torreta Oh, eh Todo repetido Me cago en Llave inglesa Vale, vale, vale Cambia, cambia, cambia Cambia los planes Cambia los planes ¿Dónde vas al Tiger? Son todas chorradas Pero son iber baratas, eh A ver Más piezas de torreta Más pilas Eh... Mira, voy a dejar... Voy a dejar... Las pilas me las voy a dejar aquí Porque pilas sí que... Es posible que haya más cosas aquí Vale Llave inglesa Parte de motor Y parte de torreta No sé si merece la pena hacer aquí Bueno, no es que no parezca Que no sé si va a haber suficientes objetos Para hacer dos viajes Pero creo que no A no ser que haya aquí un montón de cosas Hombre, queda por aquí algún banco de trabajo Queda el banco de cantero Y el de carpintero Que igual hay algo de madera o piedra o tal Es que de aquí no quiero... La chatarra me puede valer Pero el resto... A lo mejor esto y esto Si no hay otra cosa Me lo podría llegar a llevar Que cabe en la base ahora Esto lo voy a mirar muy rápido Si no hay nada No hay alguna cosilla Voy a hacer dos viajes Que a lo mejor Puede ser que la aproveché Veremos lo de los dos viajes Pero no lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Vamos a verlo ahora Vamos a verlo ahora Este cómetele, por favor Ya lo mato yo Y estos ya Pues te encargas Este también Este que tiene 17 vidas No lo quiero ni ver aquí Este se lo come usted, señor Ahí Pero voy a llevar Yo creo que vamos a hacer un par de viajes Que hay cosas que Tampoco que sean muy allá Pero bueno Se pueden... Se pueden llevar Sí, con la pesta no he jugado todavía Ahora jugaremos Los transistores por la fábrica Pero igual no me caben ya Me los llevo porque no sé Pero tampoco a la fábrica voy tanto ya O sea, de vez en cuando El clásico día Que no hay nada para hacer Y siempre cada vez voy a la fábrica Me voy a pasar por ahí Pero... Cada vez menos Cada vez voy pasando menos Cada vez voy pasando menos Pero si queremos que nos rompa la ropa Bueno, primero A la mierda Vale Si no queremos que nos rompa mucho la ropa Habrá que hacer esto Mate, pero que no me rompa mucho la ropa Venga, mátame aquí Mátame aquí Y ahora vendremos Y te daremos pal lomo Te daremos pal lomo No haría ni un viaje salvado Se imagina dos A ver El segundo C4 Obviamente ha sido una mierda El primero Ha rentado el primer C4 Igual no Igual no Hombre Si sumas todo al final Te llevas cosillas Pero claro Para un C4 No sé si No sé si renta Te llevas cosillas Porque Si Bueno Algo de acero sacaremos de aquí Cobre tal Pero claro No mucho no No sé yo si va a rentar mucho Este viaje O sea Este Este C4 A ver Cosillas que me vienen bien Al menos no llevamos cosas Que me vienen bien Pero sí que es cierto que Lamentable Un poco lamentable Vale Hombre Hombre Uno de acero Gracias El alcohol Si el alcohol Lo voy a meter por allí El alcohol Creo que me cabe Perfectamente Mira Ahí sobran dos de alcohol Perfecto Por lo menos la reserva de alcohol Está llena Por lo menos La reservita de alcohol Está llena Esto por aquí Y esto por aquí Pues me cago Vamos para allá A ver si A ver que tal 1320 Vale Hay que matar A las abominaciones Que hay ahí Y habrá que sacar Algún puntito extra Por ahí Para los 1500 Aunque no he mirado Vamos a mirar Ahora La recompensa Que hay Para los 1500 César Nakata Chiste Probable que para poder Financiar el muro Otra cosa De llevar contigo El último número De objetos Que necesitaste Para completarlo Con llevar En teoría Con llevar algún objeto Extra Te vale En teoría Con llevar algún objeto Extra Te debería valer César Nakata Si te pide El muro Te pide cables De hierro Lo que tienes que hacer Es llevar Más cables de hierro O sea A mi no me ha dado Ningún problema Yo con llevar Los objetos Justos para finalizarlo Me ha valido Vale Si has probado Lo del vídeo Intenta conseguir Más cantidad Más cantidad De objetos Lo digo también En el vídeo César Nakata Lo digo en el vídeo Si tienes que Hacer el muro Y con 5 cables No te vale Vale Pues consigue más cables Consigue 10 Consigue 15 Consigue 20 Consigue más cantidad De cables Porque lo dice Kefir Hay algunos que pueden estar Defectuosos Con lo cual Intenta conseguir más cables Y ya está A lo mejor con 5 No te vale Y dejes conseguir 20 Pues tú sigue consiguiendo cables ahí Vale Hasta que te dé la opción De De que está todo bien Bueno Soldado Titán Esa es la solución De Kefir La solución oficial De Kefir Es esa Que hay que conseguir más objetos Pues hay que conseguir más objetos No queda otra No queda otra Lo que claro Tampoco te dicen cuántos Pues hay que conseguir más Venga Esto 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 Mira Pues al final Un poquito de aluminio Un poquito de hierro Alguna cámara Alguna pila Alguna lleva inglesa Algún motor No son muchas cosas Un poquito hay de cada cosa Bueno No es una locura Está claro Pero 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 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Aquí me han dicho que nada ¿Verdad? Demorado rápido 60 de pegamento Zulex En un saqueo Si no Pues en zonas de farmeo Poco a poco Y luego granja Bunker alfa Esos sitios siempre te dan Pero 60 De pegamento así Súper rápido En un saqueo No hay otra manera Rápido No hay otra manera De aquí No quiero nada Esto me lo pongo Esto aquí por favor De ahí no quiero Absolutamente nada De aquí Mira me llevo el cuero Y las cuerdas Porque me pueden llegar A valer Martillos Me llevo un martillo Por si no hay nada Luego en los otros lados Pero martillos Es que no quiero más A romper Que creo que podemos romper algo más Bueno me llevo mejor la madera ¿Cuánto llamo de ruido? 78 Voy a romper las dos cosas 85 Y la mesa de esta 93 Nada tampoco aquí De aquí realmente Pues sí Si nos podemos llevar otro martillo Pues vale Esperamos Que es que tampoco los quiero Los martillos Si es que no me caben Me los voy a llevar Por si los acabo Dejando por ahí Por algún lado O los acabo haciendo envíos Vale no hay nada más Que llevarse Voy a romper esta Para poder sacar Las abominaciones Si hay tela gruesa Me la podría llevar No hay nada O tela normal Lo que sea Me voy a matar así Porque si no Con el grande aquí Ahí va el sprint Así me lo tiene en el puesto ¿Por dónde hemos entrado? Ah hemos entrado por aquí No andamos Entonces no El sprint Sí que hacía falta ahora Vale Ya me los quito Y me voy Ya está Si aquí no hay nada más Nos vamos ya a funcionar No nos hace falta nada A la correr A correr A correr A correr Armas de fuego Nada ¿No? Bueno señor Hay que correr un poco Tenemos ahí comerciante Armas de fuego Nada En principio No nos lleva de nada Bueno señor Saunf15 Está claro que gastar Dos C4s aquí No merece la pena Porque la segunda C4 Ha sido absurdo El primero Renta regular Renta regular Sí que es cierto Que me he llevado objetos Que me valen Vale Pero muy poquitos Alguna cámara Alguna pila Alguna llevinguesa Cosas que le haga cero Y cobre Pero muy poquitos Yo en esta base Creo que no merece la pena Gastar Ni siquiera el primer C4 No sé que os sobre mucho Y os haga mucha falta Esos objetos Pero Es lo que hay Eh Armas no ¿No? Armas de fuego Resultado no ¿Verdad? Pues venga Armas de fuego No Acabatapum Vale Vamos rápido a guardar cosas Para ver si Bueno hay que verlo de los puntos Que me faltan 150 puntos Me faltan 150 puntos Deja Si es que no cabe aquí nada ya Si es que no cabe nada Tío No cabe nada No cabe nada Lo de los cupones no caben ahora Pero me tengo que llevar cupones al Me tengo que llevar cupones Algo que era alfa Así que A ver que nos pide Porque si nos pide algo así rápido Para Ganar unos punticos Vale Anel Que juego toca Luego de las de Anel Anel Te recomiendo Anel Si me sigues en Discord Anel Si me sigues en Discord Te recomiendo Que veas el calendario Que tengo puesto en Discord Luego toca Raph Ladrillo, tablón Y hierro Ladrillo, tablón y hierro Te recomiendo Que veas el calendario Que he hecho Que voy a poner calendario semanal Con todos los juegos Que jugamos cada día A ver Esto no lo quiero 7, 7, 7 Vale Hay cosas que hay que dejar aquí Donde sea No pasa nada Anel Si que lo puse ayer Lo puse ayer Pero he puesto una sección nueva Vale Super chuli Que Que está guachipiruli Creo que no caben Transistor de PES Sabía yo que igual Ni cabían ya Me los he llevado por si acaso Digo A ver que nos piden El envío aéreo Puedo matar ahí unos cuantos También Bruja Nada, nada guay Okis Okis Segundo piso Ahora no que está en protocolo La brujis La brujis la hemos matado ya ¿Verdad? La matamos ayer Creo que sí El rojo y el negro Zulex El rojo y el negro Y perros Perros Pero perros Hace crecer perros Nada Vale pues Vámonos al envío Vámonos a esto Voy a pegar una al mar Corpo a cuerpo Y no sé si voy a irme A matar un momento La La chillona O algo así Me voy a pillar rápido Una sierra Y un mazo Por ejemplo Este otro perrito Piloto Y algo rápido Porque si no se lo va a hacer Super tarde tío Que si no el pobre apestor Tiene que hacer un montón de cosas Hoy también Pues que hoy no lo da la vida Si tiene ganas de saquear Y no pagarle a los saqueadores Pues saquea Y no le pagues A los saqueadores Mi crocodile Luego te revientan ahí Bueno si tienen los muros Nivel 4 exteriores Pues tampoco No le pagues Con los muros Nivel 4 No te falta pagarles Yo les pago Porque más rápido Todo Comerciante Y envío aéreo Vale Venga Le envío aéreo Vamos a reventar allí Lo que haya también 9 puntitos Hay que ver lo que nos da Es que no sé que No creo que pueda matar A la broja Dow Porque creo que la maté ayer Si la tuviera para matarla La mataba Porque así llegó a 1500 puntos Pero creo que la maté ayer Así que tendré que ir a matar Ahí a la llorona O algo así Ve le queda un día 22 Es que la matamos ayer Por la tarde Así que complicado Voy a mirarlo esto Que lo estoy diciendo todo el rato Y al final no lo hemos mirado Al final no lo hemos